Onda Cero, el 100 del sureste. Este espacio se lo ofrece Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254, 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. De la Torre, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, ¿y tú? Muy bien, de viernes, ya de viernes, 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 por fin es viernes. ¿Con qué pregunta has salido a la calle en este viernes? Jorge, he querido preguntar al pueblo por el Bitcoin. A ver si saben qué es esta criptomoneda virtual la cual se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Y su valor, por ejemplo, Jorge, si tú tienes un Bitcoin significa que tienes 9.700 dólares. Además, esta moneda últimamente se ha utilizado ya para hacer, mejor dicho, esta criptomoneda se ha utilizado para hacer transacciones entre comerciantes. Y parece ser que va a tener un futuro muy importante respecto a la economía del futuro. A ver qué opina el pueblo, qué les parece que el futuro de la economía vaya encaminado así. Pues vamos a escuchar lo que dice un pueblo, ¿vale? Perfecto. Venga, venga. ¿Qué es el Bitcoin? Pues es una moneda virtual que no es rastreable. ¿Qué opinas de su valor? Porque es 9.700 dólares. Es como tener un Bitcoin. ¿Qué opinas de su valor? Pues me parece que hoy en día el mundo del anonimato es bastante escaso y que, bueno, puede llegar a tener ese valor y me parece que es un valor razonable. Si conoces algo acerca del Bitcoin, ¿cuáles pueden ser sus ventajas? Sus ventajas. ¿Qué opinas favorables que tú conozcas? Que ninguna otra empresa va a saber qué es lo que estás comprando y, por lo tanto, tienes una mejor forma de que no te estén todo el rato como avasallando con información sobre qué productos adquieres y cuáles son los productos que te quieren vender. ¿Y desventajas? Desventajas. Que hoy en día se está poniendo tanto de moda que ya va a ser otro método más del que tienen que controlar las grandes industrias, como por ejemplo en la Darknet, en portales como Amazon y ya lo van a tener que meter y registrar en su sistema. Ya se han empezado a hacer muchas transacciones con esta moneda. ¿Cómo crees que afectará eso a la economía? Uf, yo creo que no va a afectar mucho porque lleva ya muchísimos años utilizándose y no creo que afecte mucho. ¿Se ha devaluado ya en los últimos tiempos el Bitcoin? Un poquito, un poquito la verdad. ¿Cómo crees que es el futuro de la economía? ¿Esto da a lo mejor no tener ya tanto el dinero en euros o dólares, sino en otros tipos de moneda? ¿Cómo lo ves para el futuro? Yo creo que al final se unificará en ciertos países la moneda en una. Todavía no sabemos cuáles, pero... Pero de manera más o menos global en una. Sí. No tantos tipos como hay ahora. Exacto. ¿Qué es el Bitcoin? Una moneda virtual. Su valor ronda entre los 9.700 dólares es igual a tener un Bitcoin. ¿Qué te parece su valor? Pues parece fuerte, pero será porque lo vale. No sé, yo no sé calcularte si está bien o no, pero es muy fuerte. ¿Qué ventajas tiene el Bitcoin? No se la creo. Yo es que no soy muy creyente del Bitcoin. No le veo las ventajas. Podría ser el no tener dinero físico, pero nada más. No veo ninguna otra ventaja. ¿Le ves entonces más desventajas? ¿Alguna parte negativa? Ahora mismo sí. ¿Cómo cuál? Pues que no sabes dónde está. Como es virtual, no sabes dónde está. Entonces, no sé. Yo sé, quizás sea un poco más antiguo. ¿En cuanto a seguridad, a lo mejor? Sí. A eso me refiero. La seguridad, en cuanto a que... Bueno, no sé dónde está mi dinero. Como es virtual, no lo sé. No le veo. ¿Crees que es más seguro tenerlo en un banco? Está bien hecha la pregunta. Parece que no, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya se han empezado desde transacciones de compra y venta a grandes empresas con el Bitcoin. ¿Cómo crees que aceptará esto a la economía? A ver, pues que al final los bancos se van a tener que preocupar y bastante. ¿Has salido fuerte competencia con eso? Sí, sí. Yo veo que sí. O sea, porque yo sí que leo que cada vez esto se está haciendo más. Con lo cual, pues sí que le está saliendo competencia. Y yo creo que al final, esa seguridad que yo creo que ahora le falta, la van a ir cogiendo. Porque nos vamos a ir enterando de que, bueno, por la gente que va trabajando con ello. Y al final, pues eso me va a producir a mí cierta seguridad. Bueno, a mí y a todos los que ahora mismo estemos un poco inseguros. ¿Crees que se está devaluando ya el Bitcoin? Tanta gente que lo usa, ahora es más conocido que hace unos años. ¿Crees que ya puede estar bajando su valor por tanto uso? No, yo creo que eso, el valor de eso se hará en base a cotizaciones, pero no a que se utilice más o no. Yo no creo que sea eso el que le produzca la devaluación. ¿Cuál crees que es el futuro de la economía, del dinero en general? Porque cada vez lo vamos viendo menos en metálico y cada vez más de maneras virtuales y en cuentas en ordenadores. Claro, es que así va a ser. O sea, nosotros ya el dinero, bueno, ya hay países europeos que ya no utilizan el dinero físico. Y nosotros no tardaremos. Todavía los mayores somos un poco reacios, pero al final eso será así. Y bueno, pues el Bitcoin será una de las claves de todo esto, ¿no? De que haya un dinero virtual, pero se acabó. ¿De manera global, crees que para el futuro sería beneficioso establecer más o menos una única moneda, aunque sea virtual, para la mayoría de países, casi de manera global? Hombre, con el euro se ha demostrado que sí, a pesar de que haya reticentes. Por lo cual, si hay uno que se llame Bitcoin y es a nivel mundial, pues mejor todavía. Las monedas virtuales. O en este caso, la moneda virtual. ¿Hay tiendas que ya le cobran a usted con moneda virtual? En fin, Jesús, gracias. Que tengas un feliz fin de semana. Imagino que este fin de semana vas a disfrutar como todos los fines de semana de España. Todos los fines de semana, Jorge. Este fin de toca aquí en Madrid, pero bueno, lo pasaremos muy bien. Gracias y hasta el lunes. Buen fin de, Jorge. Igualmente, buen fin de semana. Ahora, boletín informativo, noticias de la UNAH y después continuamos hasta las 2 en punto, en la sintonía de Onda Cero, 100.0 y en radiosurestemadrid.com. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar, taller autorizado BMW Mini en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, polígono industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254. 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. El 100 del sureste, Onda Cero.